qué onda linuxeros locos y si te dijera que hay un linux mint con kde en realidad no es que haya un linux mint ya hubo un linux mint con kde pero ahora en realidad hay otra distribución que podría decir que es casi un linux mint con kde y me vas a decir cómo que cuál distro a ver si vos ya usaste bastantes distros y conoces muchas distribuciones de género linux ya sabrás cuál es esta que está acá afuera de este marco y si lo que estoy hablando de faren os más a decir cómo que faren os es linux mint para calma a ver linux mint y faren os los dos usan la misma base que es ubuntu 20.04 pero calma o sea eso no es suficiente porque por ejemplo tenemos a popo ese tenemos orin o hasta pupi linux que tienen la misma base pero no tiene nada que ver una con la otra entonces qué tiene que ver faren os con linux mint a ver voy a intentar ser claro además de compartir la misma base faren os básicamente le copia todo a linux mint incluyendo un montón de programas todo eso ya lo vamos a ver durante el vídeo y lo voy a ir mostrando porque si sólo lo digo de repente quedan ahí en el vacío y todo esto además no es pura coincidencia porque antes en versiones anteriores de faren os directamente se basaba en linux mint y además usaba el escritorio cinnamon que es creado por linux mint por si te parece poco pero bueno vamos a concentrarnos sólo en la última versión que es basada en ubuntu como ya dije antes ubuntu 20.04 así que vamos a revisar a ver qué onda muy bien lo primero que vemos al botear es una pantalla de bienvenida en inglés y básicamente nos dice para instalar el sistema acá me reconoció que es máquina virtual así que está instalando paquetes adicionales de virtualbox acá tenemos también un pequeño tour y este instalador es el calamares igual que prácticamente cualquier distribución también nos permite instalar codecs de terceros como por ejemplo mp3 también nos permite activar un modo tablet y acá una pequeña guía muy sencilla también acá tenemos la tienda de software que por si te diste cuenta es la misma de linux mint y acá como podemos ver también tenemos flat pack igual que linux mint también tenemos para elegir un tema dark yo lo prefiero así también podemos cambiar algunos colores y pueden ver que es todo ultra sencillo también digo al estilo de mint sólo que viene con kd connect que no lo voy a configurar y para quien no sabe kd connect es para sincronizar el celular con la pc ya podemos ver la tienda de software que aparece en modo dark y acá lo lo más interesante es que el gestor de archivos que usa es nemo y nemo es exactamente el de cinnamon eso es un dato muy curioso y además parece que el qt tiene un estilo de gtk como navegador podemos ver que viene con vivaldi la versión 4.2 y el menú podemos ver que está todo lleno de transparencia bastante blur viene con krita preinstalado y trae esto que pueden ver acá que es para instalar navegadores de forma muy sencilla por ejemplo vamos a instalar google chrome acá también no precisan usar comandos para nada así que es una distro bastante amigable y pueden ver que se instaló perfectamente lo único es que no me cargó el icono de google chrome pero bueno apareció el lanzador ahí en el menú también viene con libre office y está como pueden ver en la versión 7.1 también vemos que trae el gestor de paquetes synaptic y acá trae para instalar paquetes de idiomas ya que por más que lo puse en español no quedó todo en español sino que quedó bastante cosa en inglés acá tampoco preciso usar comandos para nada también podemos ver que ya trae el time shift que es para hacer backups pero en este caso no lo voy a utilizar acá tenemos las configuraciones y acá por ejemplo podemos personalizar todo e incluso cambiar el tema además de esos que aparecen podemos instalar otros esto es típico de kde no es solo de esta distribución y por ejemplo voy a instalar este por poner uno cualquiera y solo clickeando en instalar se instala y listo ahora lo elegimos y ponemos aplicar listo el tema ya se activó y es muy sencillo personalizar cualquier distro con kde pueden ver todas las infinitas opciones que tenemos de personalización bien después de reiniciar y tener todo el sistema actualizado nada más muestro el neo fetch como siempre es costumbre y vemos que levantan 667 megas que es lo normal no es ni mucho ni poco está bien y nada más por revisar los repositorios veo que ya trae el repositorio de vivaldi y también el repositorio de google chrome repositorio de drivers por ejemplo y trae unos repositorios que se llaman fareos y fareos neon que la verdad no los pude abrir con cat no sé que tendrá dentro pero imagino que son los mismos repositorios de ubuntu igual que usa linux mint incluso mint tiene muchos repositorios que son propios de mint bien vamos a poner el tema que acabamos de bajar listo ahí quedó aunque este es un tema de arch como pueden ver así que no combina mucho vamos a cambiarlo puede ser esa de ahí y listo una personalización bastante rápida solo debería cambiar ahí el logo de arch en el menú y listo y bien linuxeros hasta acá el vídeo de hoy espero que te haya gustado no sé si ya lo conocías si es así y te gusta o si lo usas me gustaría que me lo dejes en los comentarios ahora sí locos lo dejo en este punto y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 y